Jesús Jesús, nadie en como tú Tú quitas las culpas Tú lavas el alma del mar Rescatas al hombre Y pones tu espíritu en él Señor Tu amor es más alto que el cielo Más ancho que el mar No hay nadie que aquí se parezca Tú eres un hijo Señor Todo lo bello que yo pudiera encontrar Para decir no alcanzaría Ni bastaría para tu gloria Describir más con lo que puedo Con lo que tengo Te exalto a ti Jesús Tú eres rey de mi corazón ¡Oh Dios! Y Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo nosotros pecadores Cristo Murió por nosotros Señor Tu gran amor es más alto que el cielo Más ancho que el mar No hay nadie que aquí se parezca Tú eres único Señor Todo lo bello que yo pudiera encontrar Para decir no alcanzar Para decir no alcanzaría Ni bastaría para tu gloria Describir más con lo que puedo Con lo que tengo Te exalto a ti Jesús Tú eres rey de mi corazón Corazón ¡Oh Dios! Estoy parando en la roca Y nadie podrá moverme Porque Cristo en la roca Y en el nombre de Cristo Se acabó la derrota Porque hay poder en Cristo Es lo Cristo Ahora tengo consuelo Pues voy directo hacia el cielo Ya mi boleto está listo Desde que acepté a Cristo Desde que acepté a Cristo Voy directo hacia el cielo Es porque Cristo es bueno Cristo es bueno Una mirada de fe Hacia la cruz del Calvario Y la armadura de Dios Y la armadura de Dios Es lo que necesito Para aplastar al diablo Porque hay poder en Cristo Un Jesucristo Un Jesucristo Así Y nadie podrá moverme Porque Cristo es la roca Y en el nombre de Cristo Se acabó la derrota Es porque Cristo es la roca Es porque Cristo vive Oh, gracias Cristo Es porque Cristo es bueno Es porque Cristo es bueno Es porque Él nos ama Nosotros te adoramos Aleluya Gracias Cristo Gracias Cristo Soy feliz Muy feliz En Jesucristo Todo es nuevo La soledad Ya terminó Yo andaba muy perdido Y desanimado Sin calor Y sin esperanza Y yo recuerdo Mi pasado Y las locuras De mi juventud Hoy me avergüenzo Hoy me arrepiento Pero en Jesucristo Todo es nuevo Las cosas viejas Ya se terminaron Desde lo más profundo De la inmundicia Su santa mano Me levantó Me libertó del vicio De la heroína Y también de la cocaína Él fue Jesús Su santa mano Su santa mano Su santa mano Y también de la cocaína Y también de la cocaína Yo recuerdo Mi pasado Y las locuras De mi juventud Hoy me avergüenzo Hoy me arrepiento Pero en Jesucristo Todo es nuevo Las cosas viejas Las cosas viejas Ya se terminaron Desde lo más profundo De la inmundicia Su santa mano Me levantó Me libertó del vicio De la heroína Y también de la cocaína Él fue Jesús Él fue Jesús Para mis hijas Más que tanto amo Es de este canto Que canto hoy Es para Niki Es para Génesis Porque ellas son Un regalo de Dios Ocupan Un lugar especial En mi corazón Siempre Le pido al Señor Que les libre del mal Ustedes Más que tanto amo Niki Él es libre del mal Ustedes siempre serán Mi preocupación Señor Ustedes Mis hijas Tendrán El amor Ustedes Mis hijas Tendrán Con la instrucción La santa palabra Les enseñaré Y juntos Honraremos siempre Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor El amor El amor El amor El amor Martí Adorá Abre el corazón, deja de entrar Toma una decisión de calidad Debemos escoger con sabiduría, que vamos a hacer con nuestra vida Hay que entender la gran virtud, de poder darle a Cristo nuestra juventud Escúchame un momento y ponme atención, yo te hablaré con mi corazón Esta es una historia de drogas y maldad que por la gracia de Dios tiene un buen final Por muchos años yo estuve encerrado en la cárcel del vicio y del pecado Buscando una salida caminé por la vida y solo encontré falsedad y mentira Confié en la religión, confié en la tradición y solo encontré frustración Religión no sirve, religión no trabaja, es Cristo el que sana, es Cristo el que salva Abre el corazón, déjale entrar Toma una decisión de calidad Si tú quisieras experimentar, descubrirías que Dios es a todo dar Que Él es amor, también es bondad, es misericordia y ofrece paz Pan divina, paz espiritual, que en esta tierra jamás hallarás Decídete y verás, no necesitarás probar de aquí, probar de allá Cristo es fuente de agua viva, es el camino, la verdad y la vida Todo aquel que vive y cree en Él, nunca más volverá a tener sed Sé inteligente, no peques más, practica la Biblia y vivirás Amando su palabra, seguro estarás Y sobre la roca edificarás Abre el corazón, déjale entrar Toma una decisión de calidad Abre el corazón, déjale entrar Toma una decisión de calidad Yo amo a Jesús Porque muy grandes y hermosas son Las maravillas que Él puede hacer Con todo aquel que viene a Él Yo amo a Jesús Amo a Jesús Porque un día en su misericordia Porque un día en su misericordia Su mano me alcanzó Mi vida transformó y hoy vivo para Él Yo amo a Jesús La gente a veces no entiende Lo que ha pasado conmigo Pero yo sé Y estoy muy seguro De que Cristo es mi Salvador Amo a Jesús Porque muy grandes y hermosas son Las maravillas que Él puede hacer Con todo aquel que viene a Él Y yo amo a Jesús Amo a Jesús La gente a veces no entiende Lo que ha pasado conmigo Pero yo sé Que estoy muy seguro De que Cristo es mi Salvador Yo amo a Jesús Porque un día en su misericordia Su mano me alcanzó Mi vida transformó y hoy vivo para Él Yo amo a Jesús 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 Mi hermano cuídate de no olvidarte Yo amo a tu Dios Que con brazo poderoso tu vida salvó Santos, estatuas, imágenes ya no adorarás, no No al Señor, tu Dios, tú servirás y Él te verá Jehová tu Dios es fuerte y celoso Y en medio de ti está Haz lo bueno y lo recto delante de Él O Él te destruirá Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Sus mandamientos y estatutos ponen tu corazón Hechicero, ya divino, ya lo consultarás No al Señor, tu Dios, tú servirás y Él te verá Veo bajo dioses, cuénticelo Veo bajo dioses, cuénticelo Que con brazo poderoso Y en medio de ti está Haz lo bueno y lo recto delante de Él O Él te destruirá Por eso cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Que con brazo poderoso Mi hermano cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Que con brazo poderoso tu vida salvó Polaré Volaré Hacia el cielo volaré Al sonar de la trompeta Yo volaré Encontrarme Encontrarme allá en las nubes al Señor Jesús Le veré Cara a cara le veré Encontrarme Y en su santo pecho yo me recargaré Y de mi vida aquí en la tierra yo me olvidaré Él vendrá Él vendrá En las nubes Él vendrá Por un pueblo que le ama En verdad Coronado Coronado de gloria y victoria El Señor vendrá Yo voy a una ciudad que Que no necesita sol ni luna Una ciudad con un cielo nuevo Y también una tierra nueva Donde reina la paz Donde reina el amor y la gloria de Dios La ilumina Aleluya Él vendrá Por un país Yo voy a una ciudad que Que no necesita sol ni luna Una ciudad con un cielo nuevo Y una gran tierra nueva Donde reina la paz Donde reina el amor y la gloria de Dios La ilumina Él vendrá En las nubes Él vendrá Por un pueblo que le ama En verdad Coronado de gloria y victoria Y el Señor vendrá Le veré Cara a cara le veré Yo sé que le veré